Con una mirada tímida y una actitud amigable, Audrey Tutu fue parte del elenco esperado en el cierre del Festival Internacional de Cine de Morelia. La actriz francesa presentó su film Le Odisee, historia que cuenta la aventura de Jean Cousteau y su esposa Simone a bordo del Calypso, barco del explorador. Para Audrey, el festival que interpretó es similar a ella. Es una aventura como nunca he vécuado en mi vida. Es un film de aventura, un film de explorador, y yo estaba muy feliz de jugar esta mujer, que es muy conocida, pero que ha sido muy importante en todo lo que construyó y en todo lo que conoce de él. Es una mujer muy buena, que es una mujer extraordinaria, que he descubierto gracias a este film, gracias a este film. J'ai en común con Simone Cousteau el deseo de libertad, de independencia. Y como ella, no hay ningún lugar al mundo donde me siento mejor que en un barco. En el encuentro fílmico, Audrey celebró los 15 años de la película Amélie, cinta con la que consagró su éxito a nivel mundial. Y aunque en la actualidad hay poco de la protagonista en Tutu, ella siente admiración por lo que logró. ¿Qué opinas de la película Amélie? ¿Qué opinas de la película Amélie? ¿Qué opinas de la película Amélie? Je n'ai pas forcément d'opinion par rapport au rôle. La seule chose qui me réjouit, c'est de voir qu'il y a des jeunes gens qui n'ont pas pu découvrir le film au moment de sa sortie et qui l'ont donc vu récemment et qui ont ressenti le même engouement, la même affecté pour cette histoire, pour ce personnage. Et ça c'est quelque chose de merveilleux. Quand un film peut passer les années sans se démoder et continuer à toucher le cœur des gens, quel que soit leur âge et leur génération, je trouve que c'est vraiment formidable. Audrey Tutu también se sorprendió cuando develó una silla con su nombre en el cine principal del festival. Mencionó que se espantó porque no sabría cómo transportarla hasta su país. Sin embargo, el asiento formará parte de las butacas especiales en Morelia.